Parece que de plata Mira lo que acaba de salir de ahí Casi me acabo de dar un cuarto Miren, 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 creo que es algo muy importante Hoy tuve un hallazgo interesante, miren, salida de él Y ahí está Vamos con el primero, algo más legendario, miren ¿Cómo están queridos amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo capítulo Bueno, estamos haciendo un día de exploración con Tony Hemos ido a otro lugar y bueno, resultó un poco complicado No había nada y bueno, después pasamos a otro sector Sacamos un par de cositas El amigo encontró un botoncito muy lindo Que ya lo van a ver en el video Así que bueno, ahora vinimos a otro lugar para explorar Acá ya he venido Saqué un patacón Pero bueno, el lugar es muy difícil e inaccesible Así que bueno, las piezas siempre quedan Lo que he notado la última vez que vine Que han limpiado el camino Seguramente podemos encontrar por este sector algo Bueno, vamos con el primer hallazgo del legendario, miren Hermosa, belleza A ver, presta, necesitamos un mejor ángulo acá Está utilizando el medio, el modo bestia 2 La actualización de Nocta Macro De Legend Y su primer hallazgo, vamos Clean caja Vamos hermano, vamos Bueno, la verdad que no estoy filmando mucho Porque está saliendo mucho hierro Y acá creo que tuve Un hallazgo interesante, miren Ha salido de ahí Y ahí está Así Guau Genial Miren Es una especie de De jinete Sobre un caballito Qué belleza Muy lindo La verdad que está hermoso 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 Estoy buscando por esta zona La verdad que está complicado Mucha basura Mucho aluminio Así que bueno Vamos a tener que seguir las señales Y tratar de De ver a ojímetro Como esto Pidazo de De cuchara Dice Bob's Tiene como un bañito De plata Ahí Así va Vamos a seguir Esta zona Para llevar mucho vidrio Así va Miren Justo una Miren Monedita Detonada Clavo De ferrocarril Acá hay otra moneda A la superficie De Un peso De 1960 Bueno Muy pobre la cacería Mucha basura Así que bueno Ya recuerdo Porque la última vez Que vine acá Lo dejé Así que ahora sí Me voy a ir Más al sector Donde está Mi amigo Lo más interesante Por el momento Ese caballito Con ese jinete Que está genial He pasado por las paredes Y nada Así que bueno Continuamos Hacia allá Bueno Acá tengo Un tuve No buena señal Y Y mi primer Hallazgo interesante Salió ahí Miren Ahí está Un tono De 66 Miren Dedalcito Miren 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 Creo que es algo Muy importante Medalla puede ser Estaba profundo Y ahí salió Miren Vamos a ver De qué se trata Moneda O botón Gaucho Sí Puede ser Un botón Gaucho Muy grande Ahí está Se ve Como los laureles Está súper Gastada Hermosa Hermosa Genial Genial Uh Ese tamaño Bueno Lo vamos a limpiar Y lo mostramos Bien en casa Casi me acaba De dar un infarto Miren Precinto Aparente ser Dice U Si Cha O algo así No sé Parece un precinto Estoy un poco Tiritando Porque Pensé que era Una macoquina E S C N Dice Creo Pero bueno Cerca Estamos cerca Ya con ese Botonzazo Ese otro Botoncito El caballito Creo que estamos Haciendo ya El día Genial Bueno Ya estamos Volviendo De aquel sector Estamos en este Campito Que no pasa nada Vamos a ver Si cambiamos El lugar Un rato O ya lo dejamos Seguramente Las cosas Van a ver En el video O después Las limpio Y las muestro bien Bueno Cambiamos el lugar Por acá hay una Tapera Allá hay otra Estamos cerca De una calle Bueno Así le vamos a dar Este sector Seguramente Alguien ya anduvo Pero Esperemos que haya Quedado algo Bueno Vamos a ver Esta señal Acá Ah medallita, hermosa medallita, mirá, ahí está con la cadenita encima, un poquito de cadenita, qué buena medallita, muy bonita, muy buena, es la radiestesia de Tony acá, que vengamos a este lugar, ahí dice, a ver, son, San Juan Bautista, patrono de la provincia de Catamarca, mire lo que acaba de salir de ahí, mire, ahí está, mire, hermosa rosita, por haber sido un prendedor, qué delicadita, qué hermosa, ah, casi me muero, jaja, remachito, cuando la vi así, pensé, bueno, Maccook, mirá, mire la que acaba de salir ahí, sonaba muy bajito, es como 50, y ahí está, mire, a ver, vamos a ver de acá a este lado, ahí está, ahí está, mire, creo que ahí está, prendedorcito, uy, es de plata, chiquitito, una hojita, si ese nota el colorcito, no lo voy a tocar mucho, porque es muy delicado, tiene su agujita y todo, genial, gracias a la radiestesia de Tony, de venir a este lugar, parte de arete, parte de arete, le mira la diferencia, sinں bicenta, se recibe la imagen, al지rii, a verge, alzafina, la imagen, le dicen, le dicen, recordó, ganando, lo dicen, los me 애�lovando, Anillito, pequeño anillito, miren, muy finito, parece que de plata, sí, está brillando, anillito de plata, miren ahí el brillito, genial, papá, ahí cayó, anillito de plata, genial, muy buenos hallazgos el día de hoy. Hola amigos de YouTube, vamos a dejar ya este capítulo, esta jornada de detección, la verdad que fue un agradable mañana, han salido bastantes cositas interesantes, y bueno, este lugar queda bastante para encontrar, así que bueno, seguramente lo dejaremos para otro momento. Así que bueno, nos encontramos en una nueva aventura próximamente, antes que nada, un fuerte abrazo a los queridos suscriptores, a los amigos del filtro, grupo de turistas argentinos unidos, amigos, todos los compañeros de salida, ya pudo, freio, así que bueno, hemos salido y nos fue bien. También un abrazo para el amigo Jorge Araujo de Herramientas para Detectoristas, también para Marcelo Rodríguez de Argentina Detectores, son nuestros oficientes del programa, de nuestro canal, así que bueno, un fuerte abrazo para ellos, de nuestro canal, así que bueno, un fuerte abrazo para ellos, me he olvidado, en casa voy a mostrar todas las cositas que han salido, porque bueno, hay muchas señales que no las he mostrado, y voy a limpiar algunas piezas para ver de qué se trata. Bueno, queridos amigos de YouTube, ya estamos en casa y vamos a mostrar lo que ha salido en esta jornada de detección, la verdad que fue una agradable tarde junto al amigo Tony, miren, mecanismo de reloj, bueno, este pedacito de cobre, plomito, que aparenta ser una bollita, o un péndulo, muy bueno, lo vamos a tratar de usar, para un ganchito, pedacito de cuchara, de la marca Bob's, esto que es un adornito, o parte de ello, es una rosita, hermosa rosita, bueno, esto que parece un botoncito, un gemelo, un precinto, que no le encontraba lo que decía, pero acá pude leer, que dice Chumbicha, Chumbicha es una localidad de la provincia de Catamarca, bueno, dos moneditas de un peso, detonadísima, pedazo de dedal, pedazo de dedal, estos que siempre salen, son pedazos de, parte de arete, parte de gemelo también, un plomito, que tiene una inscripción, cuando lo encontré, casi me muero, pensando que era, podía haber sido una macuca, pero bueno, hoy no hemos tenido suerte, esto que la verdad, no tengo idea de que será, lo he limpiado un poco, pero no se ve nada, bueno, seguimos, esto es un lápiz, o me imagino que puede haber sido, que habrá ido en algún tipo de prendedor, o para el cabello, es de piedra, bueno, acá está, miren, esta belleza, la verdad, la limpio un poco, con agua, ya se ha limpiado bastante, pensando que era una moneda, argentina, pero no, ya encontré botones así, gauchos, grandes, de Chile, de Argentina, otra que no sé dónde es, pero no es, tampoco Argentina, y esta, para la sorpresa, es un botón, de la República, Oriental del Uruguay, botoncito uruguayo, esta hermosa medalla, también que tiene, a la Virgen del Valle de Catamarca, y San Juan Bautista, dice patrono de Catamarca, otra medallita, hermosa, y de Catamarca, genial, parte de un botoncito, que tiene ahí una, una estrellita, muy detonado, monedita, de 5 centavos, de cupro níquel, la he limpiado, pensé que era otra monedita de plata, pero, es un cupro níquel, un cupro níquel, esta belleza, miren, lo que es esta belleza, también le di una limpiadita, y no sé si es plata, pero bueno, tiene su brillito ahí, muy bonito un caballito, le faltan las manitos, y, creo que la cabecita, del jinete, porque no creo que tenga, la cabeza tan chiquita, la verdad, y la cualita, pero, va a quedar genial, en nuestra vitirina, bueno, y para terminar, para finalizar, lo mejorcito, del día de hoy, este hermoso, prendedor de plata, que se desarmó, cuando lo saqué, tiene su agujita acá, esta partecita, se desprendió de ahí, pero bueno, la antigüedad que tiene, y es una chapita finita, así que bueno, genial, hermosa, hermoso prendedor de plata, muy bonito, y para finalizar, miren, este anillito también, de plata, lo he limpiado, por lo general, no limpio mucho las piezas, pero quería, salir de la duda, si era plata o no, pero si, resultó ser plata, así que bueno, eso ha sido todo, un fuerte abrazo, queridos detectoristas argentinos unidos, a los muchachos del filtro, que no ha podido salir, Freddy ni Ramiro, hemos salido con el amigo Tony, así que bueno amigos, un fuerte abrazo también, a los amigos detectoristas argentinos unidos, al grupo de detección universal, a algunos de los, de los compañeros, que todavía siguen apoyando el canal, por supuesto, a los queridos suscriptores, y a quienes auspician, mi canal, al amigo Jorge Araujo, de herramientas para detectoristas, y al amigo Marcelo Rodríguez, de Argentina Detectoras, así que bueno, eso ha sido amigos, todo por hoy, espero que les haya gustado esta aventura, la verdad que estuvo buenísima, nos faltó tiempo, pero, las piezas han salido, y eso es lo importante, nos vemos en la próxima aventura, chau chau. ¡Gracias!